La Tierra La Tierra Declara tu gloria, Señor Nosotros, tu pueblo, también te declaramos, Señor Te santamos, declaramos tu grandeza Dios en te los nuevos eres tú Te santamos, declaramos tu realeza Rey de Reyes, sí, Señor Los cielos, la tierra Declaran tu gloria, Señor Los cielos, la tierra Declaran tu gloria, Señor Nosotros, tu pueblo, también te declaramos, Señor Te santamos, declaramos tu grandeza Dios en te los nuevos eres tú Te santamos, declaramos tu realeza Rey de Reyes, sí, Señor Los cielos, la tierra Declaran tu gloria, Señor Vamos arriba Los cielos, la tierra Declaran tu gloria, Señor Nosotros, tu pueblo, también te declaramos, Señor Te santamos, declaramos tu grandeza Dios en te los nuevos eres tú Dios en te los nuevos eres tú Te santamos, declaramos tu realeza Rey de Reyes, sí, Señor Los cielos, la tierra Declaran tu gloria, Señor Te santamos, declaramos tu grandeza Dios en te los nuevos eres tú Dios en te los nuevos eres tú Te santamos, declaramos tu realeza Dios en te los nuevos eres tú Rey de Reyes, sí, Señor Los cielos, la tierra Declaran tu gloria, Señor Declaran tu gloria, Señor Declaran tu gloria, Señor Aleluya Sí, Dios Adiós